Siempre pensamos lo mejor, con cierto equilibrio, porque no es una cosa fácil. Voy por disfrutar la carrera primero que nada. Demasiada emoción de estar corriendo aquí en mi país y bueno, que Dios nos acompañe a todos y que se haga su voluntad en esta carrera. Uno si se va a meter, por ejemplo, en la categoría élite, debe de amar este deporte y ser muy disciplinado también. También invitar a la gente que no hay límite de edad para correr. Entrené mucho, entrené en circuitos similares y obviamente que uno tiene que poner a Dios siempre por delante y yo tenía la fe de que me iba a dar la fuerza para ganarlo en los últimos metros. Están tomando bastante la persona con discapacidad, tanto en la 21 como en la 42. Bueno, síganos en éxito con la CAF. Este año la CAF nos dio la sorpresa de que abrió la categoría en los 42 kilómetros. Y nada más gratificante para mí celebrarlo con un primer lugar. Siempre es un reto mejorar las marcas, siempre es un reto superarte a ti mismo. Me voy pues muy satisfecha con la atención recibida con la organización. Esto es duro, pero con esfuerzo y dedicación se puede todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!